Bueno, pues hola y muy buenos días a todos los amigos, suscriptores y personas que vengan a ver un poquito este mini vídeo Hoy que estamos un día tal como miércoles 22 de agosto Son las 5 y 31 minutos con 56 segundos Tengo una temperatura de habitación de 31,2 grados Y una medida relativa, ya no veas que calor, 59% Así que bueno Ya he metido la remastered, vale, evidentemente me he bajado muchísimo los FPS Vamos a ver por aquí, voy a quitar la profundidad de campo Vale, para que se vea que sí, queda muy bonito el efecto Se ve muy bien a LAN y demás, pero luego el fondo Mola que se vea como se tiene que ver, vale Evidentemente al darle a aplicar, si esto está puesto, funciona O sea, os pongo filtro pantalla, veis O sea, está ya activado No quiero perder el tiempo, que luego YouTube en procesar esto se tira, lo que no sabe nadie Bueno, si me estáis viendo el vídeo a 42 FPS y una 60 es por algo Vale, o sea, esto come lo que no sabe nadie Lo que me encanta, los reflejos Vale, los reflejos, los efectos de los golpes Hay por aquí una persona matando monstruos Yo me he tenido que bajar hasta abajo del top para no liarme con nadie Porque lo que quiero es que veáis los reflejos O sea, es que es increíble Es increíble los reflejos Lo que pasa es que si te acercas mucho no pillas el agua Pero son unos reflejos increíbles Y las estelas que deja pelada es para fliparlo Vale, quiero grabar esto porque comeré algo Y aunque esté sin dormir Literalmente me voy a poner a hacer un directito en 4K Así que esa es la cosa A ver si puedo matar unos cuantos monstruos Esto me encanta, como lo han dejado Me encanta este porcentaje de la ultimate O sea, esto es espectacular como lo han dejado Vale Hay muchísimas novedades Yo no voy a hacer este vídeo para explicar las novedades que hay Yo simplemente quiero mostraros un poquito Y de hecho voy a dejar que me dé un poco una tunda Un monstruoaco de estos Para que te veáis como se ve Es que es espectacular Chaval Guay, si le veis las ropas que lleva la daña O la metálica Las ropas metálicas es increíble Mira, 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 mira Que sí, que me bajo, que me bajo Pero, madrecita mía Como se ve echado Y es una barbaridad Que pierde 18 FPS o más Porque ahora va a bajar hasta 37 Me importa, hombre El ARK lo juego en 30 FPS Está en 42 Así que Ya me está dando ahí una insolación Es que me tenía que venir hasta aquí Porque está en mi lado de gente Están matando monstruos de very well Y todas partes, chato Así que bueno Guay, los efectos A ver si consigo llenar la ultimate Y la muro Es que creo que le activa el directo Bueno, mira, mira, mira Mira los retiros del contensor Por su padre Y el frente Pero, pero Guay, si veis la ciudad es flipa Quería mostrarlo así por encima Para que lo viera El lugar en directo Y ahí ya sí Ahí ya lo mostraremos más en profundidad Lo que pasa que voy a estar luchando No voy a estar en lo de que son las ciudades Bueno, podría hacer un cambio rápido Pero prefiero quedarme con esta muñequita Y que no sea muy largo Es que si no, el directo El vídeo se va a tirar YouTube Porque esa ni se sabe Y me encanta que se ve que activan el directo Porque todos los núcleos están Y se usan a la par De hecho hasta las temperaturas De los núcleos están equilibrados Porque se usan por igual Es una gozada Es una gozada Eso sí Se come rendimiento Lo que no sabe nada Hasta los efectos del agua Se los han puesto muchos Bueno, de hecho se está haciendo de noche Y yo Si Si me dejan Y si no hago así un momento Y ahora vuelvo Es que es increíble Lo que me han dejado Lo que pasa es que así ya te pierdes los efectos de la noche Para que lo veáis Es una barbaridad Bueno, por aquí ya hay gente que está luchando Así que lo mismo me dice que taca taca Y yo no quiero ponerme a pelear Que me estoy grabando un vídeo, chato Que yo me piro Que no quiero luchar Que pierdo la experiencia Bueno, haciendo así no creo que pierda la experiencia No estoy mal de ataque y defensa Pero paso a buscarme lío La persona esa está donde Lo único quería mostrarlo Pero no poner más pelea Esa es la cosa Cuando ha visto que he piro Pero a que no he dibujado Es que mira como se ven, chato Pero como se ven Uff Madre mía como se ven los monstruos, niña Madre mía como se ven los monstruos Esto es muy fuerte Así que bueno, ya está Porque no me quiero buscar movidas Y ponerme a pelear Y decirle que partí Porque voy a hacer Lo primero Estoy sin dormir Y esto Yo voy a gastar ahora Y lo voy a bajar 38-39 Esto es como si estuviera metiendo En 4K, ¿vale? Estoy grabando un 4K Así que el directo va a ser en 4K Y ya lo he visto Y listo Vamos a ver a la blana Así un poquito de cerca Le voy a quitar Lo que son los conjuntos Bueno, o va de Para que se le vea Lo que es el traje suyo Y listo No, esto Sí Le pego un toque zarzo Que flipa Pero bueno El que quiero que veáis es esto Le quito las armas Es que es espectacular Mira, mira, mira el gatito Es increíble, chato Así que bueno Así que con esta imagen Es como voy a cortar el vídeo Ahora después Haré un directo en 4K ¿Vale? Con el modo este Con el remastered Que chupa rendimiento Lo que no sabe nadie Sería un cuadro O sea que lo flipas en 4K Por lo menos Así que bueno Muchísimas gracias A todas y a todas Que solís pasar por los vídeos Y especialmente por los directos O deseo que paséis Una muy feliz semana Por favor Intentad tratar A las demás personas O Tereco Tratáselos en los otros niños Y siempre que podáis Ayudar A las demás personas Que gratis Aunque solo sea Porque gratis Ayudadnos Un saludo y un abrazo A todos sin excepción Atentamente Y nada Como si vi chato Por su padre Que gozada